Hoy quiero compartirles el mix de ideas que hice de Pinterest para un proyecto en mi México lindo. ¡Comenzamos! DIY número 1. Para cada una de estas decoraciones les voy a dejar una tabla con los materiales que utilicé, pero por cualquier cosa se las voy a dejar en la caja de información y les adelanto que no hay video en donde explico cómo hacer cada una de estas decoraciones, pero si les interesa alguna de ellas háganmelo saber en la caja de comentarios para hacer un video posteriormente de su favorita. Este DIY lo hice con materiales reciclables y algunos con materiales que son amigables con el medio ambiente. Esta idea no la saqué de Pinterest, fue una idea que simplemente se me ocurrió. El letrero es una motita con cuerda de isle y un letrero en forma vertical que dice Dulce Hogar. Espero que les guste esta decoración. Para elaborar el letrero simplemente utilicé una madera reciclada, la lijé y la barnicé con una mezcla de resistol con agua a partes iguales para que al momento de poner la palabra Dulce Hogar con el marcador de aceite no se dispersara. El segundo DIY es uno de mis favoritos. Este sí lo saqué de Pinterest. Simplemente es un letrerito con un mensaje muy bonito y positivo que debemos de tener en cada uno de nuestros hogares para poder tener una forma de pensar más positiva. El siguiente DIY es un cactus. Aquí utilicé alambre recubierto con plástico para que al momento de poner lo que es la cuerda de isle no se oxidara en cierta forma. Aunque sea de cobre, llega un momento que cuando las decoraciones tienen mucho tiempo pueden oxidarse y toman una coloración que no es muy bonita. Y también le hice al cactus una maceta de cemento. Este DIY lo hice especialmente para mi sobrinita. Es una decoración muy bonita para decorar cualquier espacio, habitación o cualquier escritorio. Este DIY es parecido al anterior, solamente que en color negro. Para este y el anterior utilicé cartulinas, una en color blanco y otra en color negro. Y un plumón que pinta de color blanco pero como apariencia gis. Más adelante, si quieren que les haga un tutorial acerca de estos cuadros, les voy a mostrar qué tipo de marcador utilicé. Y maderas, las cuales simplemente las lije y puse un cordón de cuerda de isle. El DIY número 5 es uno de mis favoritos. Por el mensaje que tiene, es uno de mis versículos favoritos también. Y pues este lo hice con madera reciclada. Utilicé tela reciclada también, la cual tuve que pintar con pintura blanca porque la tela era gris. Pero si tú tienes tela de color blanco, no hay necesidad de pintarla. Y simplemente le puse el versículo con un marcador de aceite de color negro. Y este es el último DIY, en total son 6 DIYs. Espero que hayan sido de su agrado. En especial este también fue una idea mía, en el cual utilicé madera reciclada y cartulina. Y como pueden ver, cada uno de los proyectos que les acabo de compartir han sido hechos con materiales reciclados o con materiales amigables con el medio ambiente. Espero que hayan sido de su agrado y pues nos vemos en un siguiente video. Bendiciones. Bye. Bendiciones.